... Siempre rescato que estamos en democracia, que es un valor que los argentinos nos recuperamos ya hace tiempo y nadie discute y me parece que eso es muy importante, no nos olvidemos de eso. Por otro lado, estamos muy contentos de la campaña que llevamos adelante en toda la provincia con muchísima militancia y eso nos da mucha esperanza. Creo que logramos, además de esa esperanza que sentimos nosotros, transmitirla a cada uno de los rionegrinos y rionegrinas. Desde hace tres años están viviendo políticas de mucha tristeza, de ajuste que generan dolor en nuestro pueblo y estoy convencido que el Frente para la Victoria está mostrando ser la esperanza de que puede cambiar eso desde la política. Así que lo hemos hecho en otras situaciones hacia las del país. Es un día esperanzador, va a ser un día de sol, ¿no? Saben lo que significa. Así que con mucho optimismo y recalco que es el acto más importante de la democracia. Eso es lo que tenemos que valorar todos. Ramón, ¿mantiene alguna cábala en los días de votación? La verdad que no, la verdad que no. Y no soy el caulero. Y me puse a pensar, ¿eh? Digo, ¿cómo me habré vestido la última elección que nos fue tan bien? No me pude ni acordar. Así que nada, acompañarla siempre. Acompañarla, tener mate, saludar a quienes se están poniendo hoy el cuerpo. Y estar presente. Estar presente y a la tarde nos juntaremos todos seguramente a festejar. ¿Cómo ha sido tu noche anterior? Porque sabemos que esto genera mucha expectativa y a veces cuesta conciliar el sueño. Anoche dormí muy bien. Pero las otras noches fue un poco más difícil. La verdad que la ansiedad en estos momentos atraviesa el cuerpo. Por más que uno quiera poner orden en la cabeza, esto penetra profundo, cala profundo. Porque sentimos que nos jugamos muchas cosas. Y sobre todo quienes, siempre digo, le digo a los compañeros, esto y compañeras. Digo, esto debe ser candidato. Es, creo, el orgullo más grande que puede tener un militante. Pero también es una enorme responsabilidad. Y eso de poner el cuerpo, bueno, genera sus tensiones. Pero bueno, es parte de lo que hacemos. Y si uno no pone esperanza, si no pone en algo que, en lo que nos va la vida, en el buen sentido. Transformar la realidad, tratar de hacerla mejor para los vecinos y vecinas. Digo, si eso no nos genera ansiedad, estaríamos en el lugar equivocado. Así que, pero bueno, hoy llegamos al día más importante. Y lo hago, la verdad que estoy tranquilo y estoy contento.